Me rehúso a dejar que el sueño muera. Desde que era muy niño he tenido un sueño, ser cineasta, hacer películas. Y con el tiempo, ese sueño se convirtió en un plan. No un plan muy estructurado ni muy realista, pero era un plan. Iba a terminar la prepa a los 18 y me iba a ir a estudiar cine, ya sea a Nueva York o Los Ángeles. Y si las cosas de plano estaban jodidas, pues me iba a la Ciudad de México. A los 25 años más o menos que hubiera terminado mi carrera y que estuviera un rato ahí con trabajos menores, iba a conseguir un trabajo importante en alguna producción y de ahí poco a poco iba a ir subiendo de nivel hasta que iba a estrenar mi ópera prima como a los 30 años. Y esa ópera prima me iba a conseguir algunos premios. Y como por ahí, por eso de los 35 años de edad, o sea, 5 años de mi edad actual, iba a estar recibiendo una estatuilla para los premios Óscares, ya sea Mejor Edición, Mejor Edición, Mejor Película, etc. Ahora bien, es justo decir que esos sueños realmente no se cumplieron. Mi escuela de cine en Nueva York, Los Ángeles, o el peor de los casos, Ciudad de México, se convirtió en el ICES en la carrera de Ingeniería, aquí en Campus Matamoros Centro. Mi trabajo de edición, dirección y demás se convirtió en un trabajo godín como el que tenemos la mayoría. Y pues mis premios Óscares. Creo que se puede decir que el sueño está básicamente muerto. Bueno, no, no muerto. Pero no está totalmente vivo. Digamos que está en coma, que está con respirador artificial. Digamos que los signos vitales están débiles, se está atropellado, pues. Pero quiero creer que el sueño realmente no está muerto, no del todo. Quiero creer que solamente se ha adaptado a las circunstancias, que se ha transformado. Y quiero creer que lo último que queda vivo de ese sueño es precisamente este canal de YouTube. Este canal que es como si fuera mi escuela, en donde cada terrible error que he cometido me ha dejado también una gran lección. La realidad es que este canal está construido por un grupo de personas que se rehúsan a dejar que el sueño muera. Personas como Ada, que en estos momentos está estudiando la carrera de actuación y planea dedicarse al 100% en eso. Al igual que José. Personas como Rolando, que hace la musicalización de nuestros cortometrajes. Que aparte de ser padre de familia y también tener su trabajo de oficina, sigue creando música con su banda y sigue apoyando este tipo de proyectos. Personas como Omar, como Chuy, como Eri. Personas como Addis. Tenemos a alguien como Gary, dedicado a la fotografía. Como Sebastián Chirinos, dedicado al arte. En fin, todas las personas que se han involucrado en este canal realmente son personas que se rehúsan a dejar que el sueño muera de alguna forma u otra. Ahora bien, habiendo dicho que este canal es el último rayo de esperanza que le quede ese sueño que tenía cuando era pequeño. Debo admitir que lo he abandonado. Lo he dejado sin contenido por mucho tiempo. Lo he dejado casi en el cementerio. Y la realidad es que hacer una serie como Casados o un cortometraje como Colmillos, mientras cumplo con mi horario de oficina, con el cual tengo que cumplir si quiero comer, pues es bastante complicado. A pesar de que algunos de los trabajos que presentamos se ven bastante artesanales y bastante amateurs porque lo son y porque es lo que nos ha ayudado a aprender. A ver, consumen muchísimo tiempo y no es posible estar subiendo contenido constante cuando es tanto el tiempo que involucra hacerlo. Por lo cual, precisamente para no dejar que el canal muera, voy a variar un poco el contenido que presentamos aquí. Claro, vamos a seguir haciendo cortometrajes, que es básicamente lo que nos interesa. Pero también van a ver más mi cara, hablándoles de frente, contándoles un poco de las cosas que hemos atravesado, contándoles un poco de los proyectos futuros, tal vez un poco de detrás de cámaras, de procesos de edición, entrevistas con algunos otros colaboradores. Va a ser un proceso de experimentación y no puedo prometer que voy a subir videos todas las semanas porque realmente no creo. Pero espero que lo que sí subamos sea lo suficiente de su agrado como para que le den pulgar arriba al video, como para que le piquen ahí a suscribir y bueno, para que estén al pendiente de las cosas que vamos a estar haciendo. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Les agradezco mucho a las personas que han estado al pendiente de cazados, que han estado al pendiente de colmillos. Todos sus comentarios han sido muy, muy, muy apreciados por mí y por todo el equipo en general. En verdad ha sido fantástico y bueno, no hay que dejar que el sueño muera. Nos vemos a la próxima.